El consejo de Gamaliel a los miembros del Sanedrín que juzgaban a los apóstoles por haber predicado la resurrección de Jesucristo es un consejo prudente y sensato. Si es cosa de hombres, se acabará, pero si es de Dios, no se acabará y os encontraréis luchando contra el mismo Señor de todas las cosas. Y dice la Escritura que les pareció bien, pero los azotaron. Les prohibieron anunciar el nombre de Jesús y los echaron a la carne. Así es el poder. Hablamos de la división de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y resulta que en este caso, el legislativo, ejecutivo y judicial está todo reposando en el Sanedrín. Ellos son jueces, son verdugos y son legisladores. Por tanto, aún aconsejándoles que los dejen estar, los azotan. Pero, ¿cómo mostraría su poder el que lo tiene si no fastidiara a la gente honrada? Es mucho más fácil y sencillo perseguir a la gente honrada que a los mafiosos y a los maleantes. Pero, eso que sucedió hace dos mil años, como podéis suponer, también lo estamos viviendo ahora perfectamente. No hay mascarillas, no hay gel hidroalcohólico, pero si alguien quiere consumir droga, la distribución de droga en toda Barcelona, hachís, marihuana y lo que sea, no hay ningún problema. Todo llega a casa. ¿Dónde están las fuerzas del orden público? Persiguiendo a los del perro y a los que hacen fútil. El Sanedrín, los azotaron. Punto redondo. Ale. Pero, ¿cuál es la actitud de los apóstoles? Se fueron contentos por haber recibido aquella humillación por el nombre de Jesucristo. Y no dejaron ni un solo momento de predicar por las casas que Jesucristo es el único Salvador, que es el único juez que vendrá a juzgar con justicia a los que injustamente le juzgarán. Porque antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Antes hay que obedecer a Dios. Por eso Jesucristo, aquel día en la montaña, multiplicó los panes y los peces para saciar a una multitud, anunciando esa infinita multiplicación del pan de la vida que se daría en cada altar de cada iglesia, a lo largo del mundo y de la historia. Los enemigos de la iglesia inmediatamente quieren que la iglesia cierre sus puertas y deje de celebrar la Eucaristía. Templos cerrados y misas infieles. Y aquí, vosotros, viendo una Eucaristía por streaming, viéndola en la realidad virtual. Una realidad virtual que en este caso de necesidad nos acerca a la Santa Misa, a la presencia del Señor Resucitado. Pero cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser testigos de esa realidad. El único poder al que debemos someternos es el poder de Dios, que nos libera el precio de la sangre de su Hijo y nos hace libres. Los poderes de este mundo nos someten, nos esclavizan y encima quieren que pensemos que nuestros amos nos hacen bien. Se trata de convertirnos en los esclavitos felices. Estamos sometidos y esclavizados y encima damos las gracias y besamos la mano de nuestro cuerpo. Aquí, la única mano que hay que besar son las manos del Señor Resucitado, sus santas llagas, porque ese precio tan caro nos ha liberado del pecado y de la muerte. Pidamos pues al Señor que nos llene de fuerza y de valentía y acerquémonos ya a esas parroquias donde hay curas valientes que celebran la Santa Misa y donde se puede acceder para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo y escuchar la palabra de Dios, que es el único criterio de bien y de verdad que nos conviene. Si el criterio no lo marca Jesucristo, el criterio no lo marcará el Estado, con una diferencia que el criterio del Estado nos trata como basura y el criterio de Jesucristo nos trata como hijos de Dios. Que el Señor nos rodee.